Señores me siento bien Señores me siento bien Estamos en tiempo de parranda Que vengan toda la gente Que vengan todos los vecinos Ya yo preparé mi casa El puerco ya está en el horno El puerco ya está en el horno Y tengo el pavo guisado Que vengan toda mi gente A beber robo y cerveza Anda y súbeme la música Que el party ya está armado De todas partes De donde quieras De allá del sur O de Villa Meya Gente de igual Todos los del este Que no falte nadie Que esto se entiende Que si el party sigue a la fiesta Porque esta rumba ahora se armó Que no me traiga nada de fuera Porque esta fiesta la pago yo Que vengan Los de la línea Que vengan Los del Cibao Que vengan Los de Santiago Que vengan El party está armado Que vengan Todos los ausentes Que vengan De Nueva York Que vengan De Puerto Rico Que vengan Mi party es el mejor Vaquea Y esto Patea Que entre todo Que entre todo Rosario Con Villalona Y Quinito Mendes Con Salio Vargas Y París Que se entiende Con Toño Rosario Que vengan Y su alegría Que vengan De Puerto Rico Que vengan El grupo manía Y que sigue el party Sigue a la fiesta Porque esta rumba Ahora se armó Que no me traiga nada de fuera Porque esta fiesta la pago yo Que vengan Con Peña y su aso Que vengan Milito nos van Que vengan Con Pochi y familia Que por más te can Bueno que parigo padre Por ahí veo a Rey No le nueva cosecha Raúl Acosta Eddie Herrera Cuanta cerveza Yo te lo di a ti Que no me viena así Dígale a mi compadre Ayer con tu Que no me viena tanto Yo te lo di a ti Que no me viena así Yo te lo di a ti Que no me viena así Pa' San Cristóbal Rosario Los de Colombia Con Guayacán Y el grupo Nietzsche Vencen en el can Con la máquina Zafra y Cari Y Elvis Cresco Pa' gozar aquí Que siga el party Sigue la fiesta Porque esta rumba Ya se formó Que no me traiga nada de fuera Porque esta fiesta la pago yo Mira que vengan De Manzanillo De Santiago Rodríguez Pacorís El Seigo Ato Mayor Que vengan de Vanilla Que vengan de Batea y Tres Puerto Plaza De Paraíso Barahona Y no me viena así Que no me viena así Yo te lo di a ti Que no me viena así Yo te lo di a ti Que no me viena así Yo te lo di a ti Que no me viena así Yo te lo di a ti Que no me viena así La gente de la vega, yo digo no, no se pueden quedar compadre Sigan la rumba pero tranquilo Bolido, repárame el cuerpo que vamos para allá Bolido, repárame el cuerpo que vamos para allá Bolido, repárame el cuerpo que vamos para allá Yo tengo lápiz, oye, mira, llame lápiz El lápiz mío, que largo es mi lápiz Que útil, que chulo Lame el lápiz, el lápiz es mío, ese es mi lápiz Ese es mi lápiz Ese es mi lápiz Y Facundo llamándome linda, pero porque se la oye bonito Facundo llamándome linda, pero porque se la oye bonito Por favor, devuélvalé lápiz Déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalé lápiz Y déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalé lápiz Y déjame morir tranquilo Ese lápiz es tuyo, mío A mí me importa un comido Por favor, devuélvalé lápiz Y déjame morir tranquilo 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 Que no, que no, que no, que no Déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalé lápiz Y déjame morir tranquilo Por favor, devuélvalé lápiz Y déjame morir tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo tú, tranquilo tú, tranquilo tú